Miembros de la Asociación Big Food de Nerva participaron el pasado sábado 19 de marzo en la Siembra de un Árbol por Europa, promovida por la Asociación Cultural Conservacionista en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva en la zona del último gran incendio acontecido en el entorno natural del Cerro de San Cristóbal. Bueno, pues sí, estamos en la zona que se incendió en 2018, no es la primera vez que la Asociación Big Food, que es la que promueve esta actividad, viene aquí a esta zona, la zona que está pegada al puerto de Manantiales, que se llama, justo donde está la torreta de incendio, a hacer esta jornada de repoblación para ayudar a nuestro entorno, que se vio afectado por el incendio, a recuperarse en cuanto a lo que es la vegetación que había. Se están plantando pinos, se están plantando aromáticas, se están plantando algarrobos, se están plantando quercines, con lo cual se está haciendo un mosaico de vegetación pues interesante para la recuperación de esta zona. Bueno, el panorama desolador, no hay más que echar un vistazo. Esta zona, que son zonas muy malas, que salieron adelante después de varias repoblaciones, la última, quiero recordar, que la hizo el Patrimonio Forestal del Estado, haciendo un consorcio con la empresa minera de aquellos entonces, al final de los años 50, principios de los 60, pues era la masa que teníamos, la masa arbórea que teníamos, que bueno, que en poco más de dos horas desapareció. Es decir, lo que costó más de medio siglo que vistieran nuestras sierras, desaparecieron en pocos minutos. Esa es la reflexión que hay que hacer. Y bueno, pues que ahora mismo estemos otra vez volviendo a intentar, que no para lo mejor nuestra generación, que no lo vamos a ver, pero sí para generaciones futuras que puedan tener otra vez otro entorno adecuado, forestalmente hablando. Claro, es lo que le iba a preguntar, porque precisamente cuando ocurre un incendio de esas dimensiones, bueno, este panorama desolador, por mucho que se le ponga en medio, pero no es algo que se vea a corto plazo. Bueno, no, si dejáramos recuperar esto por sí mismo, bueno, pues pasarían siglos, porque este suelo es muy, muy, muy pobre, un suelo que estuvo muy erosionado por la lluvia ácida en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que se prohibieron las teleras. Esto lo tenemos a viento dominante de la zona de la explotación de la mina, donde se hacía las teleras, con lo cual aquí la lluvia ácida y el color del suelo lo delata, pues caía y, bueno, pues la erosión después lava el suelo y hace que aquí sea inviable de manera natural un estrato arbóreo sin que pase muchísimo, yo diría, siglos. Si se dejara que esto evolucionara naturalmente y no se hubiera afectado por ninguna otra incidencia medioambiental tipo incendio. Es decir, esto si se dejara solo sería, bueno, habría muchas generaciones que no lo verían, con lo cual el apoyo ahora mismo a repoblarlo, pues te hace que te garantice en mucho menos tiempo el que pueda haber después un estrato arbóreo adecuado. ¿Y con qué repoblamos? Bueno, pues aquí tenemos desde encinas, alcornoques, algarrobo, pinos, de varias avias tiene de distintas, eso, pues ahí hay adelfas, en fin, que hay un, como he dicho, un mosaico de vegetación, pues muy parecida a la que de manera natural podría haber, salvando el pino, que el pino no es natural de esta zona, pero sí es el único que por la pobreza que tiene ya el suelo ayudaría a que el estrato arbóreo fuera madurando y después naturalmente evolucionar hacia otro tipo de vegetación autóctona, arbórea tipo quercinia, pero que necesita primero un suelo maduro para poder implantarse, con lo cual, bueno, pues entiendo que se está haciendo un mosaico de vegetación adecuado al sitio donde estamos. Oiga, una pregunta, y yo, ya esto es una curiosidad. ¿Un incendio puede tener mayor o menor magnitud dependiendo también de cuál sea su vegetación? Es que en muchas ocasiones he oído hablar de llevar otra política de vegetación a cabo. Lo que pasa es que hay veces que las políticas de vegetación, de implantar una vegetación, sí es posible. Claro. Es que ahora mismo la recuperación, ahora mismo lo que tenemos son jarales, se llaman de seriales, de serie de degradación. Es decir, en este caso, pues lo que son las ericáceas que tenemos, los brezos, y la cistácea, sobre todo la cistácea se le denomina en cuanto a comportamiento con el fuego a pirófitas activas. Es decir, el fuego favorece la dispersión, sobre todo la cistula danífer, porque tiene una semilla, aparte de un letargo interno, muy dura, que el fuego lo que hace es que le quebraja el tegumento y le permite absorber humedad al año siguiente para que pueda germinar. Si no, la semilla de la jara puede llevarse años, décadas, sin germinar en condiciones naturales. Con lo cual, pues son, por eso se dice que ayuda, no es que ayude más, sino que, bueno, por la facilidad de propagación que tiene, porque cubre todo el extrato, y además, pues que tienen una resina, ¿sabes?, el lada, sobre todo, que es una resina muy volátil y que se enciende mucho, igual que todas las resinosas, los pinos, pues hace que los incendios se comporten con una virulencia mayor que otras especies, pues por ejemplo la delfa, ¿no?, que se pone en un fondo de barranco, que contiene siempre mucha más agua en su interior y hace que consuma mucha más cantidad de energía del fuego cuando llega a ella y muchas veces, pues se comportan como barrera entre el fuego. Por eso digo que hay que intentar siempre un mosaico de vegetación lo más interesante posible mirando todo ese tipo de cuestiones. Bueno, alcalde, ya para terminar, ¿esto va a venir complementado con una jornada también de limpieza de basuraleza? ¿Esto también es muy importante? Sí, hoy se va a centrar Bifu en la zona aledaña al Pozo B, porque hoy también tenemos esa actividad, la del Pozo B actúa en cuanto a lo que son las asociaciones que están intentando, pues dentro del plan Heraci, pues procurar una mayor viabilidad social dentro de esa zona de favorecía y pues se va a centrar acá en torno, que también es interesante limpiar toda aquella zona de la posible basura. La verdad es que, bueno, esta asociación es una asociación que está trabajando mucho y está trabajando bien para favorecer este tipo de actividades y concienciar a la gente y creo que todo el pueblo nos deberíamos devolcar más con esta asociación a la hora de poder llevar a cabo otro tipo de trabajo que tienen ellos en mente, que yo creo que está muy bien. Yo tengo en mente también hacer algo con Heraci dentro de poco, aparte del huerto que se va a visitar hoy también, pues queremos visitar un cultivo de lombrices americanas a la hora de producir humus de lombriz, que sería muy interesante también a la hora de favorecer alternativas de empleo en nuestras zonas. Sí, esta es la tercera siembra gorda como pública. Después dentro de la asociación quedamos muchas veces y venimos a sembrar por nuestra cuenta y demás, pero siembra gorda pública a la tercera. Bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente? ¿Por qué esta zona? Bueno, pues seguimos con la misma zona, como tú ves, donde está el coche. Entonces empezamos con la gran bellotá en aquella zona y bueno, fueron saliendo. El problema fue que en verano se iban secando. ¿Qué hemos estado haciendo? Se han ido poniendo ya, como veis, ya más crecidas y eso les va aguantando más. Y la mitad aguantan. Después también están saliendo pinos de aquí y demás. Y bueno, ya hemos decidido, como los veranos están siendo tan duros y no llueve, ir sembrando en los barrancos. Y parece que es lo mejor. Vamos a ver los resultados que da porque esto se va viendo con el tiempo. Aproximadamente en esas jornadas que habéis hecho, incluida la de hoy, más o menos cuánto habéis repoblado ya. Oye, pues quitando el primer año, que eran semillas, que fueron más de 200 kilos de bellota, más 500 pinos que nos dieron, por un lado. La otra fueron 1.500 pinos, más otros 300. Algunos que la cuenta la verdad, que te voy diciendo así. Y ahora pues tenemos una cantidad de unos 2.000, pero con más variedad, que se irán poniendo. Y hemos empezado hoy. Oye, ¿y los resultados de aquella bellotada, eso ya se puede empezar a ver? En algunos sitios que te podrías llevar, sí, pero han sido muy pocas las que han aguantado. Por el tema del verano, salí y salían, porque la mayor parte te las veías secas con 3 o 4 dedos, porque el verano aquí ha sido muy duro. Bueno, pero por menos esas sí que salgan adelante siempre será importante. Hombre, claro, con que salgan 3 ya merece la pena. Bueno, y hoy, ¿qué es lo que estáis plantando? Y sobre todo, todas estas especies que se van a plantar, ¿esto cómo llega a vosotros? ¿Quién lo proporciona? Creo que muchas son incluso sembradas por vosotros, ¿no? Sí. Cultivadas por vosotros. Esta, por ejemplo, es un arco noque, este es sembrado por nosotros. Y bueno, aquí como veis, estas que vienen así, cosas recicladas son nuestras, que las hemos sembrado y tienen un año. Estas se van a poner en el pozo de bebé, me parece. Después las otras pertenecen a la Junta Andalucía, a un vivero de Sevilla, que son los que nos las han facilitado. Y ya hay diversas especies. Por ejemplo, estos arco noque, estos que ves aquí son, ¿cómo se llama? Hay argarrobo, estos romeros, los pinos, tenemos aderfa, hay encinas. ¿Y esto es aleatorio o son plantas o viveros pensados para la zona en concreto? No, o sea, ¿te refieres que por qué vienen estas especies aquí? Porque son las especies que había aquí. Vale, vale, vale. O sea, todo lo que se está sembrando es lo que había. No hay ninguna especie que no sea de la zona. Bueno, si había, Paco, se había hecho un llamamiento también pidiendo que la gente viniera a colaborarse. ¿La colaboración cómo ha sido? Hombre, esta es la vez que menos gente. Habremos sido unas 10 o 13 o 14 personas las que no hemos venido. Pero también ha coincidido con un acto en el Pozo Bebé de asociaciones que eso también ha podido tirar. Lo que pasa es que esto no podía esperar. Bueno, y también vais a participar en el tema de jornada de basuraleza, ¿no? Sí, esa va a ser chiqui el que la va a llevar y se va a hacer una limpieza allí, lo que es el barrio. El canalón que se ensució y se llenó y provocó que se saliera. Vamos a ver cómo está de basura y se va a dar una charla de concienciación, se va a clasificar y, en fin, se va a hablar con la gente. Vale. Lo triste, como comentábamos también con el alcalde, que este gran trabajo que estáis haciendo no lo vamos a notar a corto plazo, evidentemente. Hombre, claro, eso es así. Eso es lo que se verá dentro de, te voy a decir, una fecha. Pero, vamos, yo creo que si se hace bien dentro de 20 o 30 años esto puede estar parecido a lo que era. De ahí mayor importancia que se haga cuanto antes, ¿no? Si con lo que tarda. Claro, claro. Esto es una cosa pensar para los que vienen detrás de nosotros. Habíais pensado en esta actividad también para que fuera algo colaborativo, entre padres e hijos, ¿no? Un poco venir. Sí, claro. Yo, por ejemplo, he venido con mis hijos y ha habido gente que ha estado aquí con sus hijos y demás. Y es así, ¿no? Y concienciar a la gente y que lo que más vida da en el campo es un árbol. Y si queremos luchar contra el cambio climático, lo mínimo que tenemos que hacer es sembrar árboles. Y que haya árboles por un tú. La campaña Un Árbol por Europa tiene, entre otros muchos objetivos, el compromiso de aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local, fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil, y en especial la juventud, a la hora de promover el desarrollo sostenible, y reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la sostenibilidad local, pues su interés en el desarrollo sostenible, la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y la conservación ecológica se han hecho patente durante los últimos años. Este mismo día por la tarde tuvo lugar también una jornada de convivencia en la barriada del Pozo Bebé, con el medioambiente como punto de encuentro y en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS, en la que participaron diferentes asociaciones de la zona. Hombre, positivamente, es que se debería de hacer más en todos los barrios de aquí del pueblo, y concienciarnos un poquito para que esto siga para adelante, no ya a través de asociaciones, sino el pueblo que se mueva un poco y son jornadas muy lucrativas y merecen la pena. Es una jornada en la que las asociaciones dan a conocer su trabajo y parte de lo que hacen y también se beneficia al barrio. Hombre, claro, y por eso te digo que las asociaciones se dan a conocer, que algunas no, por suerte o por desgracia, no conocíamos la envergadura que en sí conlleva las asociaciones. Hacerlo en más sitios, se entere bien el pueblo y yo creo que conseguiremos que esto, pues si lo llevamos a cabo, va a ser bien para el pueblo y bien para las asociaciones que nos demos todos a conocer. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Se ha quitado mucha basuraleza? Sí, se ha quitado basura, hemos sembrado árboles, hemos visitado el huerto rural comunitario que estamos haciendo aquí en el Pozo Bebé, unas jornadas aquí, hemos comido una paella, una jornada de convivencia que ha merecido la pena. Y que ya tenían ustedes ganas también, ¿no?, de poder hacer cosas con la gente. Hombre, por supuesto que sí, dar en cuenta que llevamos dos años sin participar en nada, ni a cenas, y que no quieras, esto te anima a seguir ya haciendo más cosas, claro. ¿Cómo ha sido la participación del barrio en todo esto? Bien, bien, bien. ¿Siempre? Siempre, aquí en el barrio, bien, ha estado muy bien. Barrio para abajo, ¿eh?, que ha venido también mucha gente del pueblo. Bueno, que esto también, concienciar a la gente, que ayude incluso también en temas de ayuda a nuestro ecosistema, de limpiar el entorno, eso está muy bien. Exactamente, se trata de eso, de ir concienciando y entre todo, pues ir a tocar Pozo Bebé, lo veo mañana, vamos a Arpilar, a la Fuente Tomé, Arbentoso, oye, que se participe, que haya una participación y que se haga beneficio del pueblo, claro. Y volver a poner otra vez en activo algo que en su época y en la mía tenía tanta importancia, los barrios. Hombre, los barrios, el tejido asociativo creo que es lo que hace pueblo, creo que es lo que mueve un pueblo. Y eso, y llevarlo a cabo, concienciarlo, ya vemos una poca de asociaciones consolidadas, invitar que quiera hacer una asociación de vecinos, que le tendemos la mano, y así un poquito a poco, yo creo que habrá más unión en el pueblo y siempre más beneficio en el pueblo. Sí, es importante, quizás no se trata tanto de lo que se vende o de lo que ponemos, sino de que exponemos un poco todo lo que es el trabajo de Cáritas a nivel de otras asociaciones que sí venden productos, asociaciones que se dedican a la inserción laboral, a la inserción de presos, a la acogida de enfermos, y se sostienen haciendo productos que venden en la tienda de comercio de Cáritas. Y, bueno, hacemos una pequeña muestra aquí, si vendemos algo colaboramos y mientras estamos presentes en lo que es el mundo asociativo de esta localidad. Porque, Miguel, Cáritas sigue siendo a veces esa tabla de salvación en medio de un océano de penalidades que últimamente van más allá. Sí, gracias a Dios, en Nerva no es tanto como en otros sitios. Bueno, pues parece que es muy bien, hay que ver el ambiente que hay. Entendemos que todavía venimos de una situación post-pandemia y cuesta, de hecho se escucha. Y me ha gustado la participación de la gente, el programa al final se diseña de una manera ya que hay que adaptarlo, la realidad de los barrios y de los pueblos, pues la que hay, hay que adaptarse, pero al final se han hecho las actividades que se pretendían y sobre todo la convivencia, que es lo que se trata. Hombre, algo de lo que estamos ávidos, ¿no?, de convivir después de este tiempo de pandemia, esto será poco a poco. Sí, pero hay muchas ganas, hay ganas porque nos necesitamos las personas unas a otras y necesitamos esos espacios de encuentro. Y será poco a poco, pero hay que ir promoviéndolo ya de alguna manera también y iniciarlo, porque si ya nuestro mundo tiene una tendencia al individualismo, esto ya ha sido el remate, ¿no?, y hay que salir de ahí. Bueno, está también la mentalización de la gente que colabore con cosas tan importantes como el ecosistema, que cada uno cuide de lo suyo, eso es importante. Eso es fundamental y no nos damos cuenta muchas veces de que cada uno cuidar de lo suyo es cuidar lo nuestro, que es lo de todos, y ese concepto al final que trabajamos, porque aquí se trabaja una cosa que es la esencia de todo, que es la comunidad, si no tenemos comunidad, al final, y para tener comunidad hay que generar cosas que inviten a crearla, ¿no? Bueno, también ha sido hoy motivo de visita a ese huerto que con tanto cariño están llevando a cabo, que está impresionante. Sí, no sé si, bueno, lo habéis visto y va creciendo poco a poco, y sobre todo, ya no por las lechugas o las cebollas que haya, sino por todas las manos que hay detrás de ese cuidado, ¿no?, que eso es lo importante, es juntar un buen puñado de manos y ir sumando cada vez más, porque van a ser las que hagan que eso vaya floreciendo cada vez más. Bueno, próximas iniciativas, no sé, ¿qué tienen en mente? Próxima iniciativa, en la Herazi estamos entre Nerva y Río Tinto, como sabéis, y la fiesta de la Primavera del Alto es el 3 de abril, creo, domingo, y eso creo que es lo que está así más a la vista ahora mismo, a nivel comunitario. Después hay otro tipo de actividades, por ejemplo, ponemos en marcha la última semana de este mes ya unos talleres competenciales de formación en huertos, formación básica, pero de iniciación, y eso lo empezamos a final de mes, una semana en Retinto, otra en Nerva, y las vamos alternando. Recientemente, representantes de asociaciones de Nerva y la Asociación Matilde de Minas de Retinto mantuvieron una reunión con técnicos del Plan Local de Intervención de Zonas Desfavorecidas en el marco de la Mesa de Participación Social para tratar puntos en común a desarrollar desde Herazis, entre los que se encontraba la realización de esta jornada.